Lo que tengo que hacer es esperar que la víctima suba al auto y llegue. En estos casos, en que estamos frente a una tentativa acabada, se le exige al sujeto un plus, que es que haga algo para evitar que ese resultado se produzca. No puede decir, ¡ay, me arrepentí, desisto, me voy! El auto sigue con la bomba puesta y el sujeto viene a subirse al auto y arrancarlo. Ese desistimiento no sirve para nada, por más voluntario y perfecto que sea. Entonces necesita algo más, que es un plus, una conducta tendiente a qué? A evitar que el resultado se produzca. Entonces, en estos casos de tentativa acabada, el sujeto, caso del ejemplo, debe ir, desarmar la bomba o sacarla del auto para evitar que de esa manera explote y vuele por los aires el sujeto pasivo. Bien, gente, bueno, espero que con este pantallazo general de tentativa les sirva. Pueden estudiar esto por el manual de Zaffaroni, por lineamientos también de Zaffaroni, que lo trata muy bien y en extenso. Así que, a pesar de ser un tema bastante largo, no van a encontrar mayor dificultad en cualquier texto que utilicen para estudiarlo. Hasta la próxima.